Sabías que el doble de Daniel Radcliffe quedó paralizado filmando una película de Harry Potter. David Holmes tenía 25 años cuando filmaba una de las películas de Harry Potter en 2009 y fue arrojado contra una pared durante una escena de vuelo y desafortunadamente terminó rompiéndose el cuello y ahora está permanentemente paralizado del pecho para abajo y vive en una silla de ruedas.